A mí me tocaba cubrir el camerino visitante que casi siempre perdía. Tú sabes lo que es entrar al camerino del equipo perdedor. Tú tienes que tener mucha imaginación, mucha velocidad para poder interpretar. Y yo digo, tengo que buscarme una entrada para que los manes, para desarmar a los tipos, porque ellos dicen, este man es costeño, ahora viene a mamano gallo aquí porque nosotros perdimos. Yo siempre entro, injusta derrota, profesor. Oye, nunca tujiste. Me lo voy a copiar. Casi nunca me falló. Nunca tujiste. Pero entonces no te dijeron cómo le pasa al pollito Samudio. ¿Sabes que el pollito Samudio tiene una cara de cachaco que no puede con él? Además la luce orgulloso porque él es pastuso, ¿verdad? No, él es careño. Ah, careño. Pero entonces, él va al estadio, le gusta mucho el fútbol, entonces. Él es fanático del Deportivo Cali, entonces un día empezó a gritar. Porque venía el Cali, jugó el Cali aquí, el pollito gritando, Cali, Cali. Y le callaron enseguida. Oye, cachaco, que es la vaina tuya aquí, cállate. Pero si yo pago mi boleto. No, aquí no puede decir nada que el favor del Cali. El pollito se quedó callado, viendo el partido. Al domingo siguiente jugaba Junior Nacional o con otro equipo. Y entonces el pollito Samudio, dale Junior, dale Junior. Y hizo gente, este cachaco pastelero. Es como Bustamante. Nuestro colega Osvaldo Bustamante. Le decíamos Osvaldo sin patria. Porque cuando iba a Medellín le decían que era cartagenero. Cuando iba a Cartagena le decían el cachaco. Oye, a ver, en el Camerillo Vicente tú nunca tuviste problemas con Ochoa Uribe. Tuve problemas porque resulta que Ochoa Uribe maneja un ritual. Un ritual macumbero. O digamos, ¿cómo se le llama? Sí, sí, macumbero. Él tenía una macumba ahí porque al fin el América de Ochoa era de morenos. Había muchos morenos ahí. ¿Te acuerdas? Había una legión de morenos procedentes ahí del Cauca, procedentes del Chocó y algunos inclusive de Buenaventura. ¿Te acuerdas que hay una legión de Maravilla Gamboa? Sí, sí, sí. Marino Klinger. Klinger y después posteriormente Penago. Sí, exacto. Ahí siempre hubo una legión de morenos. Barbie Ortiz, en fin. Barbie Ortiz, exacto. Y a él le molestaba que cuando veía al... Con el caso mío que cubría el Camerillo Visitante. Porque pareciera que yo, digamos, interrumpía la liturgia de ellos. Porque primero costeño. Llegaba yo con la voz un poquito alta y tal. Y ahí había a veces un silencio. Mateado. Sí, sí. Un silencio reverencial alrededor de la... Ahí fue donde descubrí que él manejaba como unos palitos. Sí, y ponía... Y tenía una lamparita con un aceite. Con aceite. Y ponía América, Tokio y yo, unas florecitas allá al lado. Él manejaba eso y después le rociaba el aceite en el tobillo del jugador. El doctor Ochoa es un hombre culto. Sí, claro. Y no vamos a hablar de una persona fanática, no. Él sabía que eso obturaba la fe de los morones. Claro. Era un psicólogo. Y lo que un psicólogo decía, yo con esto, si no les pongo esto, ellos dicen que no pueden caminar. No pueden caminar. Se sienten, sienten que están amarrados. A él le molestaba que yo llegara, de todas maneras, con la intrepidez de alguien que necesita la información. Porque Fabio arrancaba allá, tú sabes. Y como Fabio era el jefe de deporte, decían, joder, yo tenía que salir a la par de la vaina. ¿Cómo haces tú para competir con un man con Fabio que era dueño del junior? Una vez. A mí me tocó la fea, pero me ayudó mucho a agudizar la imaginación. Tú sabes, porque si es un ejercicio, ¿cómo hacía yo para entrarle a los manes y que me funcionaran después de una derrota? ¿Cuatro a dos? ¿Cuatro a uno? ¿O en el último minuto gol del equipo junior? ¿Cómo haces tú? Están un camerino de dos manes que han perdido el partido en el último minuto. Dímelo a mí que todo el tiempo cubrí camerino visitante. Una vez con Ochoa nos pasó un episodio peso a Gustavo Saleve y a mí. Y resulta que estaba Falcioni ahí. ¿Sabes que Falcioni era de los más beligerantes? Y Falcioni lanzó el balón así, lo pateó con fuerza. Bueno, yo digo que no era pegarnos, porque Gustavo y yo estábamos separados y el balón pasó en la mitad de los dos. Entonces yo salí, pero Gustavo se me adelantó. ¿Qué es lo que te pasa a ti, argentino? No sé qué, y le caminó con el micrófono. Entonces yo salí en defensa de Gustavo. Y Ochoa se metió. Ochoa entró en la mitad y tal. Muchachos, cálmense, esto no es nada, esto es fútbol y tal. Miren, yo no hablo con la prensa, pero hoy les voy a conceder una entrevista. Dio el viejo yo. Dio el viejo y habló con los dos ahí. Él tenía sus lunas. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, señoras y señores, el ejercicio periodístico que se hace en el Camerino es bueno. Es bueno. Cuatro a tres y gol en el último minuto. Como antes tú para sacar una declaración ahí, porque todos ellos se... Primero que a veces llegaban y tenían que irse ese mismo día. Entonces no queremos nada con la prensa. Y como yo tengo, yo tengo, imagínate, Perea, éramos Fabio, Perea y yo. O sea, Perea exigiendo de allá. Y hubo la información que la vengan. Y el caballero que la vengan. Y Ochoa con el Camerino cerrado. Y Ochoa con el Camerino cerrado. Eso sí que apenas abrían la puerta. Doctor Ochoa, injusta derrota. Parece que le diera el cabezote y entonces enseguida. Sí, claro, pañe. Lo mismo aquel técnico, ¿te acuerdas? Montanini. Ah, sí. Ese sí era bacano porque tú le decías... No, Pignarelli. Pignarelli. Ese era bacanísimo porque tú decías, buenas tardes, buena pregunta. No te dejaba saludar. Y una vez le pregunté... Y hablaba él solo. ¿El solo? Todo el rato hablaba solo. Y una vez le pregunté por qué no jugaba Miguel González Palacio. ¿A Pignarelli? A Pignarelli. El moro aquel que se parecía al pibre. Y entonces me dice... Es que tiene una lesión en la garganta del pie. ¿Tú sabes qué quiso? De verdad, no te digo la congargalla. Y yo siempre recuerdo lo del reumatismo porque los dichos esos del campo... Dicen que cuando el león ruge, no hay reumatismo que valga. Todo el mundo puya a correr. No, no hay burro con reumatismo. No hay burro que valga. No hay burro con reumatismo. No, y eso pasó. Tú sabes que antes había esos teatros al aire libre. Y todo el mundo llegaba en burro al teatro, en un pueblo. Y parqueaban el burro. No, nadie se bajaba del burro. Y la privada... Autocine se llamaba. Ah, claro. Claro, y todo el mundo con el burro parqueado ahí montaba en... El burrocine. El burrocine, sí, exacto. Y cuando salió el león de la Metro... No quedó un burro. De ahí se acuñó el rey. Dice, cuando el león ruge, no hay burro con reumatismo. Teorlmón tiene que correrlo. Siempre es bueno saber de dónde proviene la frase. ¿Te acuerdas de esa famosa frase? Que la utilizamos todos. Ni quito ni pongo rey. Ni quito ni pongo rey. Claro, eso viene de la primera guerra civil española. La guerra... No, eso fue mucho antes de 1600. No, no te quedaste con él. Entonces se enfrentaron dos hermanos. Pedro el Cruel, o Pedro el Justiciero, como le decían otros. Y su hermano Enrique de Trastamara. Por rivalidades territoriales. Y porque el único favorecía la nobleza, Enrique, y Pedro favorecía al pueblo. Entonces se dio la guerra entre los dos. Una guerra irreconciliable. Una guerra muerte, que al principio la iba ganando Pedro, pero después llegó un francés que había actuado en la guerra de los 100 años. Era un mercenario. Y apoyó a Enrique de Trastamara. Entonces ellos sitiaron una fortaleza en la cual estaba Pedro. Y Divesclán habló con Pedro como para decirle, ¡Esta loco! Yo te ayudo a escaparte de tu hermano. Pero lo que hizo fue tenderle una trampa. El hermano lo estaba esperando ahí. ¡A joderlo! Sí. Y entonces salieron ambos con los puñales. Pero Pedro era más fuerte. Y Pedro derribó a Enrique. Entonces Divesclán invirtió las posiciones. Pasó a Pedro el sol. Ni quito ni pongo rey. Pero ayudo a mi señor. Una lavada. ¡Uy! Señoras y señores, pequeños rasgos. Ni pequeños, ¿eh? La historia a grandes rasgos. ¿Wikipedia? ¿Y hubo Wikipedia? Sí, buenas tardes. Y que ya eres padre de familia, Wiki. Oye, imagínense lo que me pasa ahora que llego. Él me dice todavía, don Abel, porque bueno, él siente que es un pelado y que yo soy un adulto bastante adelantado. No, no, yo no me quedo. Yo siento que he pasado el tiempo bacano. No me arrepiento. Este, y me dice, ¿sabe una cosa, don Abel? Soy papá. Mierda, Uti, ¿a quién embarazaste? No, que un gato. Mierda, ¿embarazaste a la gata? ¡Bum! No, y que me dice, soy papá de un gato, mierda. Yo pensé que había embarazado. No. Simplemente, ¿qué fue lo que pasó con el gato? La historia es que yo llegué a mi casa en el día de ayer y me dice, Benjamín, aquí te dejaron un regalo. Yo me doy esto. ¿Tú te imaginaste que era un billete, no? Sí, yo dije, un iPad. ¿Qué es que un iPad? Ah, no pides nada. Bueno, la verdad es que los hijos de Dios aspiramos a muchas cosas grandes. Claro, está bien. Ahí bien, amén, amén, amén. Cuando yo llego a mi casa, encuentro la cajita, yo, bueno, listo, ¿qué es esto? Abro un gato, yo, bueno. Entonces en mi casa... El público. Entonces en mi casa empezaron en que... Échalo para ella, yo, ay, Dios mío, yo, listo. Ay, pero no le demuestres que no lo quieres porque él siente como ser humano. Bueno. ¿Le dijiste tú a tu mamá? A mi mamá y a mis hermanos también. Es una buena observación. Cuando de pronto, bueno, listo, esta mañana, el gato más obvio, listo, más normal. Y en eso, en la mañana, seis y pico de la mañana, Benjamín, el gato está molestando. ¿Pidiendo comida? Listo, le doy la comida. Ahí le pongo concentrado. ¿Y cómo hiciste para dar el seno? Porque me imagino que tú tienes una gatica... No, es un gato, un poco menos grande. Ah, bueno. Le doy la leche. Cuando de pronto, él ve que me acerco y sale corriendo. Y yo, ah, pues, te voy a dar comida y sale corriendo. Entonces, cuando yo a mi casa, me dicen, ahí está tu hijo esperando. Dile, mami, ahí está tu nieto. Ah, tú también tienes un nieto. Señora, historia de un gato para comenzar. Un gatico, un gatico. ¿Cómo se llama el gato? Tobías. El gato Tobías. Ok. Señora y señores.